La atleta América Maqueda volvió a subir al podio en la Serie Mundial de Paranatación 2023 en la Perla Tapatía. La queretana subió a lo más alto del podio y llevó a Querétaro y a México al siguiente nivel. América Paulina Maqueda logró la medalla de oro en los 100 metros mariposa. Previamente, la paranadadora queretana logró la medalla de plata en la prueba de 200 metros libres y sigue con la mira puesta en asegurar su boleto para los Juegos para Panamericanos de Santiago 2023. Deportes RTQ.